Como siempre mi gente, dándole respuesta inmediata a mis seguidores que me han puesto en los comentarios. ¿Cuánto mide una jaula para criar perdiz? Y aquí estamos para responder la inquietud y abastecer las necesidades de cada uno de mis seguidores siempre y cuando esté a mi alcance. Oigan bien, siempre y cuando esté a mi alcance. Bien, así que este rejón lo medí en pulgadas. Si se fijan, es doble. Está completamente equipado. No al 100% porque todavía faltan algunas cositas. Y es que como no le puse malla abajo, debo ponerle lo que es arena o un poquito de paja de madera. Para controlar lo que es un poco el olor de las heces. Pero, aún estando así, le puedo dar respuesta a lo que me preguntaron o lo que me dejaron en la caja de los comentarios. Mi gente, le estaré dejando fijado en el primer comentario lo que es el enlace de la membresía de nuestro canal para esos seguidores que desean ser parte de nuestro canal. Esta jaula, mi gente, está medida lo que es en pulgada. Tiene 54 pulgadas de ancho por 54 de alto. Más que suficiente para lo que es un voladero. O sea, para que ellas puedan volar y subir a su nido. Cubrirse. Tienen lo que es su palo ahí donde engancharse. Donde me preguntarán. En 54 pulgadas, ¿qué medida es? Bueno, ahí tiene un pie, mi gente. Y... Deja a ver. Si lo va a medir en centímetros, usted mide 21 centímetros. Si lo va a medir en pulgada, son 54 pulgadas. Oigan bien. En centímetros, 21 centímetros. En pulgada, 54 pulgadas. Así que eso es más que suficiente. Pero recuerden que antes de... Ustedes también deben acostumbrar sus aves. No es que usted le va a hacer la jaula de la medida que yo le esté diciendo. Y ya van a poner de una vez. No. Recuerden que primero ellas tienen que hacer algo que es... Acostumbrarse y adaptarse al espacio y al lugar. Primero adaptarse al lugar. Saber dónde estoy. Bueno, voy a empezar a comer aquí. Y luego beber agua. Luego, bueno, ya me estoy acostumbrando aquí. Ahora voy a empezar a cantar, a cubrirme, etc. Es bueno que tengan eso. Porque muchas veces me dicen, don Alfredo, ya usted me pidió esta medida. Ya se la di. 21... 54 pulgadas, 21 centímetros. Si lo va a medir en centímetros. Yo le voy a dejar aquí, más o menos... Voy hablando y el video le va a ir diciendo, más o menos, para que tengan el conocimiento de lo que le estoy diciendo. Esa es una medida ideal y bastante bien y favorable para criar lo que se llama tórtolas perdiz. O palomas perdiz. Porque sé que están dentro del rango de las palomas. Pero eso no impide que aún así le demos la información. Bien. Así que, un saludito para Luis Céspedes, José Checo, Luis Cabral, Willy Soto, Abismara Reyes, Manuel Morris, Adelina 23. Mi gente, sigan este canal. Este es un señor que le he cogido mucho aprecio. Y es que él quiere seguir su madre, que en paz de cáncer criaba aves. Y él quiere seguir el ritmo. Por eso yo quiero que ustedes me lo apoyen y me le pongan. Vengo de parte de Don Alfredo. Fiel seguidor de este canal. Otro saludito, mi gente, para Starling, Abismara Reyes, Jesse Tack. Ese nombre se me queda porque siempre que entro a la caja de los comentarios, me aparece ahí. Jesse Tack. Lía Santaquiteria. Juliet Tacken. Cristian Ampuero. El Mike. Javier Jiménez. Juan García. Margarita Peralta. María Azucena. José 26. Obeida García. Juan Radilla. Violeta Garrido. Abismara Reyes. Manuel Morris, ya lo dije. Ángel Manuel. Kelvin M. Santana. Víctor Román. Raúl M. Javier. Y David Guillén. Así que el que no recibió su saludito en este video, no olvide suscribirse al canal, darle me gusta, compartir el video, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Mi gente, el agua se ve así, no es que está mala. La fue que le echa una vitamina hoy y ya ustedes saben que cuando se mueve, cambia de color, aparte de que está de noche. Y estoy grabando con el Flavendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias.